¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Esa es la siguiente misión. ¡Ándale! Vamos a asustar al elefante. Vamos a asustar al elefante. ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Be careful around Old Stomper here! Skate too close to her head, there's no telling what she'll do! ¡Suscríbete! 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 así de intervisión los pingüinos claro segundo Están los otros Tercero Cuarto Si, el ultimo El récord El récord Te has eちゃ傳 ¿ 중에 Tú, por su chance, s Krisen Lyons a la la factors? La gotta Seguí ¡Suscríbete! ¡Y listo! ¿Vas a la siguiente misión? ¡La competencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y listo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Tres El último Cuatro Siguiente misión El último Los deliciosos Los deliciosos ¿Puedo sube en los deliciosos? ¿Puedo sube si los deliciosos? Pero cuidado, no tienen que comer en días ¿Puedo? 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Estoy listo! ¡Aaah! ¡Bubberkins! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bubberkins! ¡Listo! Un especial Frick Y listo, ya terminamos Vamos a guardar el juego Y listo Gracias por ver el video Saludos Gracias por ver el video